En los próximos días ya está todo listo. Yo entiendo que eso debe estar ya en licitación mínimo dos semanas. Dos semanas ya debe estar en licitación. Ya el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dio su aprobación y va a arrancar lo que es la primera etapa de la cañada grande. Y también nosotros ahora mismo estamos haciendo estudios de las diferentes cañadas de aquí, del municipio de San Francisco de Macorí. Porque así lo hemos coordinado con el alcalde municipal para nosotros darle un apoyo y de esa manera contribuye a lo que es la salubridad de todos los residentes, básicamente los más cercanos a esa zona de las diferentes cañadas de San Francisco de Macorí. Eso es relativo. Nosotros tenemos alrededor de 110 millones de pesos para hacer la primera etapa. ¿Qué se va a hacer? Se va a arrancar la primera etapa hasta donde el presupuesto permita. No, no, es una intervención, incluso va a ser cerrada, cerrada, va a ser encajonada, cerrada. Y también tiene la solución de la parte sanitaria, de las viviendas a su alrededor. O sea, es un proyecto de saneamiento para contribuir, porque realmente es un reclamo de años. Entonces ahora nosotros tenemos que responder en esa parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!